Tenemos elenco para una muy esperada película de Marvel. También Guillermo del Toro ya ha anunciado su próximo proyecto. Un estudio está en serios problemas y tendrá que dejar ir aparte de su talento. Y en el universo DC, pues alguien defendió a Amber Heard. También Quiénes volverán o no al universo, al nuevo universo de DC Comics liderado por James Gunn. Y desde luego, pues cuáles son los cambios que nos esperan para las series de Marvel. Hoy vamos a empezar platicando de Marvel y vamos a terminar platicando de Marvel en las noticias. Y desde luego también tendremos recomendaciones y los estrenos de esta semana. Primero que todo, no se les olvide darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal para que ustedes tengan sus noticias constantes y sonantes todas las semanas. Y toda la semana también, videos con recomendaciones, análisis de películas, tops. ¿Quién hizo o no hizo una película? ¿Y por qué? ¿Por qué me los pelucearon a los actores? Y muchas, muchas, muchas cosas más que sólo hay en este canal. Y bueno, pues empecemos, empecemos. Después de este bonito momento, para que ustedes le dieran like a este video, lo comenten por favor a lo largo de su duración, lo compartan y se suscriban a este canal. Empecemos con lo que ya tenemos confirmado. Pues resulta que Habemus Cuatro Fantásticos. Matt Shankman, director de Los Cuatro Fantásticos, comentó estar entusiasta y listo para empezar a filmar la película en la primavera del 2024. Ha dicho que será como nada que se haya visto antes, lo cual dicen todos los directores, la verdad. Y que el elenco ya está firmado. Sin embargo, no nos puede decir quiénes son los actores de esta película por cuestiones que tienen que ver con la huelga de actores, pero pues que eso se dará a conocer una vez que termine la huelga, lo cual con suerte podrá ser cerca. Hasta ahora los rumores han indicado que parece ser que ya hay dos actores que sabemos quiénes son, que nos lo confirmen, y serían Vanessa Kirby para Sue Storm y Joseph Quinn para Johnny Storm. Para el personaje de Rick Richard se ha hablado de Adam Driver y Matt Smith, pero bueno, pues no hay nada seguro. Y no sabemos tampoco quién será el villano y desde luego quién lo interpretará. Hablando de algo que tenemos mucha más certeza de ello, tiene que ver con la próxima película de mi gordito querido de Guillermo del Toro. Frankenstein es esa película, Frankenstein este clásico de Mary Shelley, que hemos tenido ya en muchas versiones, que bueno, pues ahí está la de James Well, que además es una de las primeras películas de terror. James Well también hace la novia de Frankenstein, que está en nuestro top 10% de mejores películas de terror. Pero ahora tenemos Frankenstein de Guillermo del Toro, con el sello de este gran director mexicano, que nos acaba de mostrar que un clásico, pues puede tener una nueva visión como él lo hizo con Pinocho. En este nuevo proyecto, al parecer en el elenco ya están confirmados, Oscar Isaac, Andrew Garfield, Mia Gott y Christopher Waltz. ¿Quién de ellos será el Dr. Frankenstein? A mí me suena a Christopher Waltz quizás, o a Oscar Isaac, no lo sé. No confirmó a Ron Perlman, que es uno de sus actores recurrentes, y que por su estatura, por su corporalidad, daría muy bien para quizás ser el monstruo. Vaya, ya ha hecho a otro monstruo para Guillermo del Toro en Hellboy. La producción de Frankenstein está prevista para iniciar en junio de 2024. Y hablando de Guillermo del Toro, también reveló algo súper interesante. Dijo que estuvo trabajando en un proyecto sobre Java The Hot. era un proyecto que contaba pues como el ascenso de Java The Hot y su caída, pero por lo que dio a entender, este proyecto pues al final no se consolidó. Disney no lo consideró adecuado para integrarlo a su universo de Star Wars. De hecho, él declaró, no es mi propiedad, no es mi dinero, y es uno de 30 aviones que se van. Y bueno, es que Guillermo del Toro además, a lo largo de su larga trayectoria, ha mencionado varios proyectos que ha tenido, y que pues no han terminado de consolidarse. Y bueno, pues así le pasa a muchos directores, a muchos guionistas y actores, y hay muchas producciones además que se tardan muchos, muchos años. Y bueno, hablando de producciones, y mejor dicho de estudios en problemas, DreamWorks está en problemas. El estudio de animación de DreamWorks, pues ha anunciado que tendrá una reducción del 4 al 7% de su staff de animadores, lo que implica que dejará ir a alrededor de 70 personas. Esto se debe a los costos de producción, a las huelgas, y desde luego, pues a que quieren reducir costos. El estudio espera que la situación mejore con el estreno de Trolls 3. Y bueno, hablando de situaciones tensas, y que han necesitado mejorar, y que no sabemos si mejoraron o no, tendremos que esperar a ver esta película en diciembre, pues nos hemos enterado que Elon Musk defendió a Amber Heard. Al parecer este, pues empresario, muy, muy polémico, muy, muy millonario, muy, muy poderoso, envió una carta a Warner Bros. para comentar que entraría en acción, y ahora sí que quemaría la casa, si Amber Heard no regresaba a la secuela de Aquaman. Elon Musk y Amber Heard tuvieron una relación, y bueno, pues al parecer mantienen, una vez terminada su relación romántica, mantienen una buena relación amistosa, porque además, pues ha habido muchos rumores alrededor de esta película, vamos a ver cómo está, es la última, última película, antes de que veamos el nuevo universo, dirigido por James Wan. Y bueno, es que lo que se ha dejado saber, es que ni James Wan, el director, ni Jason Momoa, pensaban que la química que Amber Heard tenía con Jason Momoa, era la mejor, que no había sido uno de los puntos fuertes, de la primera película de Aquaman, que en realidad, pues es una película muy exitosa, para el universo Warner, es de las de mejor taquilla, y es de las de mejores críticas, a mí la verdad es que sí, me gustaba Amber Heard como mera, como este interés romántico del personaje de Jason Momoa, a ustedes les gustaba, no les gustaba, pónganmelo allá en los comentarios, y entonces, pues los primeros rumores, cuando estaba esta película, pues todavía como que en las primeras fases y demás, indicaban que quizás, quitaban al personaje, o lo recasteaban y demás, sabemos que Amber Heard, sí regresa a la película, pero también sabemos, que todo esto sucedido con Johnny Depp, pues justamente, hizo que, su popularidad y su percepción ante el público cambiara, y por resultado, que se hicieran cambios, a su personaje, y al guión de Aquaman 2, reduciendo, por lo que ella misma, dejó entrever en el juicio, y en otras declaraciones, que su personaje quedó, muy, 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 muy reducido, minimizado, de hecho, si recuerdo bien, en el trailer, que ya, o en los materiales, que ya nos han compartido, ni la vemos, sabemos que Aquaman, se convierte en papá, que tiene su mijito, su aqua mijito, pero, pues no vemos por ahí, ¿dónde está la mamá? ¿Qué pasó con Mera? No lo sabemos todavía, y bueno, pues habrá que esperar, a ver qué sucedió, y cómo afecta esto a la película, porque, hijos de yo, tengo, tengo miedo muchachos, tengo miedo, porque luego, estas películas, a las que les empiezan, a meter, tanto la mano, acaban siendo, un desastre, ya vimos, cómo le fue al final, a The Flash, a Flash, esta película, tan esperada, tan anunciada, que no es terrible, pero definitivamente, no es lo que se esperaba, ni le fue bien en crítica, ni le fue bien en taquilla, y bueno, pues así las cosas, así las cosas, y hablando de, para completar todavía, en esto relacionado, con la relación de Amber Heard, y Jason Momoa, pues también, nos enteramos, que Jason Momoa, que ya sabemos, que ese muchacho, tiene un sentido del humor, pues bastante particular, en alguna ocasión, esto no se ha confirmado, solamente se dice, se rumora, se comenta, pues en alguna ocasión, Jason Momoa, le llegó, vestido de Johnny Depp, o caracterizado de Johnny Depp, a Amber Heard, pues para bromear, con ella, que la verdad, pues es una broma, pues de mal gusto, sobre todo, si sabemos, toda la, pues la controversia, lo delicado, que haya sido ese tema, y pues que no, no debe de ser, algo agradable, para Amber Heard, estarlo recordando, en fin, en fin, pero pasemos, a la siguiente noticia, que tiene que ver, también, con este universo, de DC, y, lo que nos indica, y lo que nos hemos, enterado, de acuerdo a Variety, es que, ninguno, ninguno, de los actores, de la liga de la justicia, regresará, al nuevo universo, DC, así es, un miembro, del equipo, de DC, le habría confirmado, a Variety, que ni Ben Affleck, ni Henry Cavill, ni Gal Gadot, ni Efra Miller, o Jason Momoa, repetirán, sus personajes, en el nuevo universo, adiós, se acabó, nunca más, si estos personajes, regresan, como ya sabemos, que regresará, el de Superman, pues será, recasteado, y tendrán, un nuevo inicio, bajo esta nueva guía, de, James Gunn, de hecho, algo que si, ya se ha escuchado, que tampoco está confirmado, porque ya ven, que no se pueden confirmar, castings, mientras haya huelga, pues todo, parece indicar, que Jason Momoa, ya ha conversado, sobre tomar, otro personaje, y el propio James Gunn, ha mencionado, que eso si es viable, y ese otro personaje, sería Lobo, y la verdad, es que ese personaje, pues nunca ha llegado, a la pantalla grande, la, el look, y la apariencia, de Jason Momoa, le vendría, muy bien a Lobo, y sobre todo, si le dan, como este tono, de comedia, de esparpajado, pues sería, una gran adición, para el universo DC, y para el otro universo, para el universo Marvel, pues Marvel, ha admitido, que su método, para hacer series, no estaba funcionando, The Hollywood Reporter, ha informado, que el modelo de Marvel, no se adhería, al tradicional, para hacer series, y que Marvel, pues va a estar haciendo, cambios radicales, porque, pues ya sabemos, que la mayoría, de sus series, las series más recientes, como She-Hulk, por ejemplo, pues no, estuvieron funcionando, nada, nada bien, ni en términos, de audiencia, o vistas, ni en términos, de, de crítica, tampoco, ahora sí que, todo mal, en ningún sentido, las series, más recientes, estuvieron, pues, a nivel, sobre todo, de sus primeras series, como nos sucedió, con WandaVision, con Falcon, y el soldado del invierno, con la propia Loki, que ahora tiene una segunda temporada, que hasta el momento, parece que va, bien, ¿de qué nos enteramos? Bueno, nos enteramos, que no se hacían pilotos, y se procedían, con producciones, de 150 millones de dólares, o más, para sus shows, la tradición, para toda la televisión, es, tú haces un piloto, pruebas, ves cómo está el piloto, si corre, si no corre, cómo va a funcionar, hacia adelante, en algunas ocasiones, el piloto, se convierte en el primer episodio, en otras, se vuelve a, a grabar, o a filmar, incluso, se pueden hacer, recasteos, y demás, pero tienes ya, digamos, como un producto, que puedes, probar, ¿no? y que no te cuesta, que no tiene una inversión, tan grande, porque 150 millones de dólares, es lo que cuesta, una película, una superproducción, digamos, ¿no? Segundo elemento, no tenían un showrunner, sino que dependían de ejecutivos, ¿qué hace un showrunner en términos generales? Es una persona que tiene la visión general de la serie y que se ocupa de supervisar toda la serie a lo largo de la temporada, porque muchas series tienen varios directores, entonces, digamos que el showrunner es como el director de los directores, como el que tiene esta visión del concepto que nosotros veremos en final y que busca que haya esta consistencia. Tercer elemento que nos enteramos, que mucho recae en la postproducción o reshoots para hacer correcciones, esto quiere decir que se trataban de pues zanjar o reparar aquellos errores que se notaran, pero ya que estaba terminado el producto, con postproducción, lo cual a veces funciona, a veces no, con reshoots, reshoots significa que vuelves a grabar cosas, lo cual obviamente tiene un costo adicional, de hecho, esta práctica de los reshoots es muy, muy común pero para el cine, donde haces algunas pruebas que pueden ser ya con cuestiones terminadas o con cuestiones que todavía no están del todo terminadas, donde la gente pues ve a lo mejor no hay todavía los efectos especiales, por ejemplo, pero se pueden ir viendo las reacciones a la historia, los personajes y demás y de ahí ya se hacen algunas correcciones, ¿no? Pero estamos hablando de nueva cuenta de una práctica para el cine, así que realmente las series de Marvel estaban trabajando como si fueran películas, todo eso va a cambiar, tendremos pilotos, tendremos biblias, que vaya, no voy a elaborar ahora mismo de la biblia, eso puede ser material para otro video, pero la biblia digamos que es como una suerte de libro, que es como la guía del universo, cómo va a funcionar todo lo que sucede en este show, en esta serie, pero también se hacen biblias para programas generales, ¿no? Digamos para un matutino, para un talk show, donde tienes como establecidos los principios rectores de un programa. Y bueno, también van a apostar por shows que puedan tener muchas temporadas y no solo por eventos únicos o series limitadas, que era mucho más como estaba sucediendo. Algo que ustedes se podrán dar cuenta es, la mayoría de las series como WandaVision eran, es una temporada, es un especial, es una miniserie, y se acabó. No va a haber más allá, y esta historia además contribuye al universo más grande. Ahora no va a ser así, sino que tendrán pensadas estas series, de tal manera en que idealmente, obviamente si funcionan, haya una segunda, una tercera, una cuarta, quinta y no sé cuántas temporadas, y también esto va a tener otro cambio que me parece importante. Tiene que ver con que no necesariamente estas series van a encajar, o van a estar pensadas, para después conectar con un universo más grande, o con una narrativa más grande, mejor dicho. Porque las series sí van a pertenecer al universo Marvel, y seguro se las ingeniarán para tener participaciones especiales, o pequeñas conexiones, o guiños, pero no tienen necesariamente que ser parte o una pieza más de una narrativa más grande, lo cual creo que también es algo positivo, porque eso estaba desgastando ya un tanto este universo, porque lo forzaban demasiado. Y ya la primera serie de la cual estamos viendo estos efectos es Daredevil Reborn. Ya nos hemos enterado que aunque ya se habían grabado varios de estos episodios, para esta serie, en donde regresaban, pues justamente Daredevil, al universo Marvel, pues que se va a reescribir, y probablemente pues todo lo que habían ya grabado, se echa a la basura, y lo vuelvan a hacer. Porque la indicación, y lo que tenemos ya ahora por sabido, es que pues prácticamente despidieron al equipo de guionistas, están buscando nuevos guionistas, con ideas frescas, y algo por ejemplo que sucedió, y que yo creo que este periodo probablemente también de las huelgas, le dio tiempo a los ejecutivos de ver el material, de revisarlo, y de tomar estas decisiones, porque por ejemplo algo que se ha filtrado, es que el personaje de Daredevil Matt Murdock, que va a interpretar de nuevo Charlie Cox, pues no aparecía en traje, en traje de superhéroe, hasta por ahí del episodio 3 o 4, o sea lo cual sería algo como rarísimo, o sea como que uno quiere ver a Daredevil, pero rápido, o sea haría más sentido que eso sucediera, al final del episodio 1 por ejemplo, o quizás con algunos guiños, pero esperarte tanto, además cuando este no es un personaje, que apenas esté llegando a la pantalla, pues es muy muy inusual, así que bueno pues tendremos nuevos guionistas, tendremos una nueva versión de cómo es que renace Daredevil, y no se preocupen, lo que no habrá de cambios, es que si regresa Charlie Cox, como Matt Murdock, Daredevil, y también sabremos que regresa Pinsen, Pinsen Donofrio como Wilson Fisk, hay muchas noticias, se pone interesante todo esto, ya con los guionistas regresando, ya los proyectos empiezan a mover un tanto más, y bueno ojalá que la huelga de guionistas, también se resuelva pronto, la propia huelga de, la huelga de actores, perdónenme, también se resuelva pronto, la verdad es que los avances, y el hecho de que ya se haya resuelto la de guionistas, de alguna manera ayuda, porque quiere decir que ya hay un antecedente, para los actores, que tan rápido suceda, no lo sé, porque se han estado informando, de varias reuniones, algunas han parecido ser más alentadoras, otras no tanto, y bueno pues ojalá que sea pronto, porque esto pues beneficia a la industria del cine, y nos beneficia a todos, porque queremos ver todas esas series, esas películas que sabemos que están detenidas, mientras tanto, seguimos teniendo afortunadamente estrenos, y yo les hago algunas recomendaciones, primera recomendación, una de las películas que más me ha gustado, de este año, una película de la cual tendremos un especial en este canal, en un par de semanitas, espérenlo, se llama Juego Limpio, y es un thriller de corte erótico, protagonizado por Phoebe Dinevore, y Alden Erdenrich, trata de una pareja, comprometida, que comparten trabajo, también son compañeros de trabajo, aunque ahí nadie sabe, que son pareja, y bueno pues la relación, o la dinámica entre ellos, cambia cuando ella, el personaje de Phoebe Dinevore, que nace a Emily, es ascendida, y el Luke, pues ahora es su subordinado, y ya de ahí, la película desarrolla este thriller, que va pues desarrollando, y planteando de manera muy interesante, muy reveladora, pero además, con una gran narrativa, pues estas cuestiones, que tienen que ver con la, con la desigualdad de género, en el ambiente laboral, pero también en el ambiente personal, no se pierdan Juego Limpio, en Netflix, en Netflix también tuvimos, el estreno de Lupin, o Lupán, temporada 3, o parte 3 mejor dicho, donde regresa Omar Sai, le da continuidad, a los eventos, de la parte 1, y parte 2, y ahora vemos a San, pues tratando, de encontrar, una solución, a esta persecución, de la cual es sujeto, y para ello, pues va a fingir, su muerte, está muy bien, la verdad es que, Lupin ha sido una de las mejores, series de Netflix, muy bien contada, muy interesante, muy inteligente, si les gustaron, las primeras dos temporadas, esta no los va a decepcionar, y si no la han visto, denle una oportunidad, creo que se van a clavar, como yo, y el otro estreno, que me parece, muy interesante, es el de Loki, temporada 2, que vemos al personaje, de Loki, continuar justamente, donde se quedó, en la temporada 1, y bueno, tenemos apenas, un episodio, así que, confiemos, y ojalá, que esta serie, pues continúe, con todo, con toda la calidad, que nos ofrecieron, en la primera temporada, para hablar más, tenemos, ella soy yo, que sigan la conversación, recuerden ver, los especiales, de este canal, sobre esta serie, que yo, les he ido haciendo, de 5 en 5 capítulos, y que, además, hay por ahí, ya un especial, de quién es quién, en ella soy yo, y vienen también, estén súper pendientes, de, los hijos, de Sergio Andrade, y las esposas, de Sergio Andrade, y denme ideas, porque la verdad, es que yo, pues, quiero platicarles, más de esta serie, que, no es la mejor, en calidad, realidad, pero, si tiene planteamientos, interesantes, y si nos da, mucho, mucho, que, conversar, y, tengo una película, de la cual, les recomiendo, salvarse, por favor, corran de esta película, que lo tengo que decir, se tiene que decir, es una porquería, se llama, Invitación a un Asesinato, es una película mexicana, lo cual, pues, la verdad, me entristece, que sea una película mexicana, pero bueno, no porque sea mexicana, la vamos a apoyar, si es mala, y eso que ya saben, que yo procuro, apoyar al cine mexicano, y también ya saben, que procuro siempre, verle algo bueno, a toda película o serie, pero esta, híjole, esta no tiene nada bueno, de que, de que trata muy rápido, bueno, pues, es de, Agatha, quien tiene un podcast, de, misterio, donde resuelve casos, digamos, y es invitada, por su hermana Olivia, a pasar un fin de semana, en una playa, llega ahí, con otra serie de personajes, se suben a un yate, y esa noche, muere Olivia, y entonces, pues, habrá que resolver, qué pasó, si, ustedes lo están adivinando, muy bien, esta película, es como una mezcla, de, Glass Onion, un misterio de Knives Out, y de, Only Murders in the Building, solo que, todo lo bueno que tienen, esas películas, y esa serie, esta no tiene nada, porque, ni es interesante, ni tiene suspenso, pretende ser una comedia, no lo es, las actuaciones, están bastante, dos, tres, ahora sí que, todo, todo mal, en invitación a un asesinato, que tienen el elenco, a Regina Blandón, Manolo Cardona, Pedro Damián, Maribel Verdú, Stephanie Cayo, Aarón Díaz, Elena Rojo, y José María de Tavira, la verdad es que, no es un mal elenco, claro, hay mejores actores, hay unos que otros, pero, pues, si es un desperdicio de película, huyan, y sálvense ustedes, de, invitación a un asesinato, y hablemos, de nuestros estrenos, que hay que ver, este fin de semana, yo ahora, les comento, que voy a ver, y ustedes, cuéntenme también, en los comentarios, en cines, un estreno, que yo creo, ustedes van a correr a ver, y mucha gente, va a correr a ver, porque es, Taylor Swift, de ERA Tour, pues, el concierto, famosísimo, de mi Taylor Swift, pues, está llegando, a las pantallas grandes, es de hecho, un fenómeno, cinematográfico, es una película, muy taquillera, bueno, no es propiamente, una película, es un concierto, muy taquillero, en los cines, y bueno, pues, habrá que, darse esa oportunidad, de ver, este concierto, de Taylor Swift, bajo, otros parámetros, y bajo, otro tipo de experiencia, que seguro, también, permitirá, experimentar, valga la redundancia, muy bien, los talentos, de Taylor Swift, también, a cines, parece, que por fin, nos llega, El Justiciero, capítulo 4, es esta, película, justamente, de Denzel Washington, de Equalizer 3, que ha estado estrenando, desde hace como un mes, yo ya se las he compartido aquí, varias veces, pero, la cambian, y la cambian, y la cambian, porque, en Estados Unidos, no le fue tan bien, les tengo que decir, yo, yo ya la vi, les cuento aquí, les he hecho el chismecito, que ya la vi, de qué tratará, de Equalizer 3, o El Justiciero, capítulo final, bueno, pues, vemos a Robert McCall, luchando por reconciliarse, con la espantosa, con las espantosas cosas, que hizo en su pasado, y ahora, bueno, pues, está en Italia, donde, pues, se ven unos amigos suyos, pues, en una injusticia, y él decide actuar, la verdad es que está, más o menos, no está igual que las otras dos, y bueno, además de Denzel Washington, está Dakota Fanning, también a cines llega Max, esta es una coproducción, México-Estados Unidos, con Héctor Elizondo, prestándole voz, a uno de los personajes, principales, la animación se ve medio 2, 3, la historia, suena interesante, es de Maximiliano Colbe, y los retos, que tuvo durante la invasión, nazi a Polonia, en la segunda guerra mundial, fue enviada a Auschwitz, como castigo, por ayudar a los judíos, tiene una correlación, entre este hecho histórico, y hechos actuales, también a cines, llega Catacumbas, invasión final, que bueno, trata sobre una gran invasión, tras ella, los habitantes de la tierra, deben sobrevivir, en ciudades subterráneas, mientras tanto, la superficie, está invadida, por gigantescas, criaturas alienígenas, que pues tienen que, combatir un grupo, de aguerridos soldados, por cierto, esta película, Catacumbas, invasión final, es una producción china, y esta semana, teníamos previsto, el estreno, que ya no, porque, si ustedes ven mi video, de los estrenos en cine, de este octubre, me van a reclamar, y me van a decir, tú nos dijiste, yo les dije, pero los cines, y las distribuidoras, cambian los estrenos, teníamos previsto, el estreno de carretera 15, y guerra de herederos, que pues, serán, cambiadas, de fecha, y bueno, pues en cuanto yo sepa, ya les estaremos contando, en este canal, en plataformas, que nos llega, bueno, pues para los fanáticos, del fútbol, a Apple TV, llega Messi, llega a Estados Unidos, una serie documental, de cuatro episodios, sobre la llegada de Messi, a su nuevo equipo, a Netflix, nos llega, Buenas Noches Mundo, un anime, que es la historia, enlazada, por un trío, de personajes, entrañables, dueños, de una inocencia, que nos interpela, Planeta, el peluche regalón, Elliot, el perro de la niña, y Braulio, el ratón, juntos, después de saborear, unas ricas galletas, irán en búsqueda, de aquello que vemos, en lo alto, esa galleta, la más grande del mundo, también a Netflix, que creo que es el estreno, de la semana, para esta plataforma, llega la caída, de la casa, de Usher, esta es sobre, una joven, caballero, un joven caballero, mejor dicho, quien es invitado, al viejo caserón, de un amigo, de la infancia, Roderick Usher, un artista enfermizo, y excéntrico, que vive completamente, recluido, en compañía, de su hermana, Lady Madeline, también delicada, de salud, Usher, vive preso, de una enfermedad, indefinible, lo que, hace, a todos, temer, por su vida, pues suena, prometedora, suena interesante, desde luego, pues esta historia, pues está basándose, y toma como un elemento, pues importante, los trabajos de Edgar Allan Poe, que no es poca cosa, porque es uno de los maestros, del terror, en la literatura, en Prime Video, nos llega, The Burial, The Burial, es una de las películas, a las que yo hago mención, en otro videito, que tenemos, en este canal, o que está por llegarnos, a este canal, y que nos habla, de las 25 películas, que van, por el Oscar, 2024, de que trata, The Burial, esta apuesta, de Prime Video, sobre un abogado, quien, ayuda al propietario, de una funeraria, a salvar su negocio familiar, de un gigante corporativo, en una estrategia, para darle resonancia, al caso, el abogado, desentierra, una compleja red de poder, y opresión, que obliga a todos, a examinar sus prejuicios, The Burial, que sería algo así, como el entierro, no han anunciado, el título en español, está basada, en hechos reales, y cuenta en el elenco, con Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, y Jurnee Smollett, ay, me escuché yo, muy acá, con el Jamie Foxx, bueno, sonolindo, sonolindo, en Prime Video, también llega, Dark Harvest, esta es una historia, sobre un grupo de adolescentes, de un pequeño pueblo, norteamericano, quienes esperan con ansia, su enfrentamiento, con October Boy, un asesino, que porta, un afilado cuchillo, de carnicero, el encuentro, con esta legendaria pesadilla, es la única oportunidad, que tienen, para escapar, de esa localidad, sin esperanzas, de futuro, en Dark Harvest, participan, Casey Lykes, y Amory Crutchfield, y el último estreno, que llega a Prime Video, es Obsesionados, por los diamantes, esta es una serie, de atracos italiana, con un toque cómico, inspirado, en el atraco de diamantes, de Amberes, de 2003, apodado, el mayor robo, de diamantes, del mundo, muy bien, pues que van a ver ustedes, estos son los estrenos, que yo, he traído, para ustedes, esta semana, pónganmelo, en los comentarios, denle like, a este video, compártanlo, suscríbanse, al canal, y nos vemos aquí, en más videos, y mientras, mientras eligen, qué historia van a ver, también elijan, la historia más esencial, elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias!